Las decisiones que tomen los gobiernos mundiales en una serie de reuniones a lo largo de los próximos seis meses serán cruciales para proteger el futuro del planeta, asegura el economista de renombre internacional Jeffrey Sachs. El catedrático Jeffrey Sachs, que desempeña el cargo de asesor especial de la ONU, es director del Instituto de la Tierra y es considerado uno de los principales economistas en el tema del desarrollo internacional, opina que las reuniones que se celebrarán en este ámbito a nivel mundial en julio, septiembre y noviembre, representan la mejor oportunidad de esta generación para retomar el camino, informa The Independent. En concreto, el especialista ha hablado de las reuniones de financiamiento para el desarrollo en Addis Abeba, de Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, las que ha calificado de vitales para establecer un curso de acción global para poner fin a la pobreza y proteger el medio ambiente. Lea también, el calentamiento global mata a miles de personas cada año y la tendencia empeorará, el momento finalmente ha llegado, hemos estado hablando de estos seis meses durante muchos años y ahora estamos aquí. Sin duda, se trata de la mejor oportunidad de esta generación para retomar el camino. Oportunidades diplomáticas como estas solo se dan más o menos una vez por década, y ahora se llevarán a cabo todas en seis meses. Necesitamos tener éxito, ha expresado Sachs.